Sergio es una persona muy especial, hay que saberlo llevar por supuesto. No es fácil la situación en donde él está. Bueno, nosotros lo apoyamos en todo, decida lo que él quiera decidir, nosotros lo acompañamos, lo apoyamos y bueno, le deseamos lo mejor para el domingo y si Dios quiere para los cuatro años que siguen. Al igual que a su equipo, que tienen muchas ganas de trabajar, también le deseo lo mejor y que nunca pierdan las ganas que tienen. Seguro vas a estar viendo esto ahora en vivo y te quería dar todo mi apoyo para el domingo y sabes que sea cual sea el resultado, voy a estar con vos siempre y para lo que sea, te quiero mucho. Bueno, somos dos hermanos, el hermano mayor, que puedo decir que él como es él, una persona buena, buena, laburadora, ya venimos de chiquito, ya lo inculcaron siempre a trabajar y bueno, y ayudar al que se pueda, a la gente. Y bueno, en el caso de él que está a cargo del pueblo, bueno, que es presidente comunal, bueno, que es decir, que siempre laburó, siempre trabajó por la gente, se preocupa mucho por la gente, así que... ¿Y te acordás de cuando eran chicos, de alguna anécdota, alguna pelea, algo que hayan hecho, que bueno, que quizás la familia se enojó? No, peleas, muy poco. Cuando vivíamos en Córdoba, que vivimos en Arguello, que me acuerdo que ahora tenía 5 años yo, que me rompió un avioncito y bueno, le tiré con un coso plástico y le pego en el pecho, pero bueno, ahí lo mandaron a dormir y a mí, bueno, me pegaron también a dormir, pero... ¿Son muy unidos ustedes? Sí, sí, somos unidos. Por ahí podemos tener alguna diferencia, pero bueno, pero no... Como todos hermanos. Sí, como todos hermanos, pero no, hablamos... Yo le pregunté muchas cosas a él, que me aconseja y... Pero no, bien. Bueno, somos yo y él, bueno, mi mamá. Bueno, antes éramos los cuatro con mi papá, bueno, ahora él formó familia, así que... Pero somos muy unidos, así que... Bueno, que sigue trabajando para el pueblo, para la gente, como lo viene haciendo. Que tiene todo el apoyo mío y bueno, de la familia, de mi mamá. Y bueno, yo creo que a aquellos rincones chicos lo conocen. Conocemos todos, los conocen como somos nosotros, así que... Que siga trabajando, como lo viene haciendo, que estos años que ha estado... Que ya creo que va por el quinto mandato, el sexto. No recuerdo bien, pero lo he hecho bien y que siga trabajando porque... Aparte tiene un grupo que lo acompaña, que también es muy bueno, así que... Que siga para adelante. Bueno, Ángela, cuéntenos, ¿cómo es Sergio? Si se acuerda cuando era chiquito, ¿alguna anécdota que tenga para contarnos? Sí, cuando iba a la escuela. Cuando iba a la escuela. Él nunca traía nada hecho para hacer a los compañeros. Terminaba las clases, le quedaba más que el lápiz blanco porque todo daba. Llegaba sin nada a mi casa. Pero muy buen chico, nunca peleó, nunca se portó. El único problema era ese. Yo iba a hablar con la señorita y él se enojaba. Mami, ¿ya fuiste a hablar con la señorita? Bueno, yo quiero saber por qué no hacías las cosas vos. Y él por hacer a los compañeros no hacía nada él. Bueno, Sergio sería... ¿De cuántos hermanos? ¿Cómo está compuesta la familia? Dos hermanos, dos hijos nomás tengo. Dos hijos. Y soy viuda hace 11 años. ¿Y Sergio sería el mayor? El mayor, sí, sí, sí. Y después tengo el otro hijo que por allá anda. Conmigo es bueno. Los dos son buenos, ¿no? Pero yo a él me parece que estuviera hablando con mi esposo. Muy parecido entonces a su papá. Sí, a mi esposo. Bueno, yo lo veo bien porque él anda mucho. Se preocupa por mucha gente, tanto por el pueblo, por la gente que está sola, que está enferma. Yo lo veo bien, no sé. Los días afuera cómo lo verán, pero yo lo veo bien. Lo que yo le deseo es mucha felicidad. Ah, estoy muy esposo de habla. Bien, estoy muy emocionada, pero bueno, Sergio siempre fue muy bien decidido en sus acciones. Sí, 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 eso sí. Qué bueno, muy buenos amigos, sí. ¿Usted vivió siempre acá? Sí, yo fui nativo de acá, sí. ¿Qué le parece con todo lo que se ha venido haciendo? ¿Se ha hecho mucho, se ha hecho poco? ¿Cómo ve usted la gestión de Sergio? Sergio ha hecho todo lo que ha podido hacer. Y se preocupó siempre tratando de hacer más que lo que ha hecho. Él es servicial, cualquiera que le dice, bueno, llevame porque tengo un chico enfermo por decir alguna cosa, él está. Sergio es una buena persona, durante todos los mandatos que ha tenido, ha hecho muchas cosas, de lo que no tuvimos en otros 23 años, que hubo un mandato que no se hizo nada. Y en este mandato que él asumió a los 33 años de edad y a la edad que tiene ahora, Xincón creció muy mucho. Y estamos pidiendo que va a seguir creciendo más y él va a triunfar. Es lo que yo digo y le estaba pidiendo a Dios que nosotros vamos a triunfar el domingo. Sergio es muy buena persona. ¿Qué querés que te diga? Sergio merece todo. ¿Usted ha sido siempre de acá? 75 años, nací de criada. ¿Y cómo lo ve a Rincón hoy? Muy bien del Rincón. Faltarán algunas cosas porque todo no se puede, ¿no es cierto? Pero está muy lindo. ¿Se ha trabajado en todo este tiempo? ¿Se ha visto que ha venido creciendo la localidad? Sí, sí, sí. Ha hecho muchas cosas, Sergio, muy muchas. Se merece hoy que siga. Yo a Sergio lo conozco hace muchos años. No, sí, nosotros será que jamás le fallamos, digamos así por decir, ¿viste? Pero es muy buena persona.